Es un dolor tan grande, porque no es fácil perder un hijo. En Chicago, dos latinos fueron víctimas de un tiroteo a plena luz del día. El médico forense los ha identificado como Gabriel Hernández, de 31 años, y Nicolás Marquina, de 32. Porque mi hijo era todo para mí, y yo, la verdad, yo sí quiero que se haga justicia para ellos dos. De acuerdo a sus familiares, ellos eran amigos, y trabajaban juntos. Al momento del tiroteo, el pasado jueves a las 6 de la mañana, iban en una camioneta para su lugar de trabajo, una fábrica de tornillos. Dos niños dejó, por eso pido justicia por ella y por Nicolás, los dos tienen que... Un niño, los niños están destrozados, no van a poder soportarlo. En la escena del crimen, más de 25 casquillos de bala alrededor de la camioneta en donde se transportaban las víctimas. La policía dice que el autor de los disparos iba en otro vehículo delante de ellos. En medio de la calle se detuvo, se bajó y abrió fuego indiscriminadamente. Tiene que haber justicia. Cuando se lo merecían, la forma que murieron, no merecían morir así. El homicidio tuvo lugar justo al frente de una iglesia en una zona residencial al noroeste de Chicago. En un altar improvisado, familiares y amigos se reúnen para orar y exigir que las autoridades encuentren al responsable. Nos comunicamos con el detective a cargo del caso en el departamento de policía de Chicago. Nos dice que de momento es una investigación activa y que no nos puede dar mayores detalles. Lo cierto es que no hay arrestos ni sospechosos identificados. En Chicago, David Palomino.